Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Punto de Giro. Hoy con una muy buena noticia, Telemedellín llega a la parrilla de DirecTV. Estaremos en el canal 151. Uno de los programas de mayor impacto social desarrollados durante la administración del alcalde Federico Gutiérrez fue Unidos por el Agua. Precisamente la semana anterior se anunció el cumplimiento de la meta de familias conectadas al agua potable gracias a la iniciativa que desde ahora lleva el nombre de Héctor Abad Gómez en homenaje al médico que luchó por mejorar las condiciones de salubridad de cientos de familias de Medellín. Unidos por el Agua alcanzó la meta de 40.200 familias conectadas en un programa que ha permitido que las familias de más escasos recursos de la ciudad tengan acceso a servicios de agua potable y alcantarillado. Sin embargo, las buenas noticias no paran ahí. El alcalde de Medellín anunció que el programa se llamará Héctor Abad Gómez. Su principal lucha y su principal bandera fue la del agua potable porque la consideraba como necesaria para evitar enfermedades, necesaria para la salud y necesaria también para disminuir la pobreza que también la consideraba como una causa muy importante de las enfermedades y de la falta de salud. Estamos hablando del impacto que tiene en términos de salud y de calidad de vida para las personas que consumen agua potable, pero también el mejoramiento barrial, el mejoramiento del entorno, de las escalas, de los accesos, el mejoramiento también de viviendas. Las buenas nuevas llegan a un sector como La Onda, que tuvo que esperar 20 años para tener agua potable. Nos sentimos muy contentos porque antes cuando no había agua potable, sufrían mucho el agua y ya en este momento no sufrimos, ya el agua no se va tanto. El desarrollo del programa hecho entre la Alcaldía de Medellín y empresas públicas permitió la generación de 1.179 empleos, en su mayoría entre personas de las zonas beneficiadas. En el programa de Unidos por el Agua se han invertido cerca de 250 mil millones de pesos. El mejoramiento no solo es de acueducto y alcantarillado de sectores vulnerables. El programa ha traído una mejora considerable en la calidad de vida de las comunidades beneficiadas. Hay un cambio súper importante que se está dando en la comunidad y es que hoy ya nos tenemos que levantar a altas horas de la noche a recoger agua y que hoy después de 20 años de ese sueño lo tenemos. Bueno, aquí estamos en este momento en el barrio Bello Oriente, esta es la parte alta y mire, ahí está la otra Medellín, la Medellín que tanto necesita la inversión social. En todas estas comunidades durante más de 20 años no han tenido servicio y conexión de agua potable alcantarillado y eso es lo que estamos haciendo. Estas son las verdaderas revoluciones sociales que hay que hacer en estas comunidades y todavía las necesidades son inmensas y por esta es por la Medellín que nosotros tenemos que seguir trabajando. Unidos descubrimos el compromiso de nuestras comunidades, nos inspiramos con su valentía y encontramos soluciones al escucharla. Aprendimos a cuidarnos, a trabajar por las buenas ideas, fortaleciendo comunidades y potenciando nuestros talentos. Entendimos que no existen imposibles, que cada reto es una oportunidad para ser mejores y llegar siempre a donde nos necesitan. Nuestros logros son tan claros como el agua, por eso no nos detendremos, seguiremos uniendo voluntades para hacer lo posible. Unidos por ti, unidos por los barrios, unidos por Medellín, unidos por el agua. Si tenemos agua, tenemos vida. El programa de unidos por el agua se ha extendido por diferentes sectores de Medellín, uno de ellos el nororiente. En el barrio La Cruz, cerca de 400 familias ya disfrutan de agua potable y alcantarillado. En La Cruz, nororiente de Medellín, 400 familias ahora tienen agua y antes de finalizar 2019, contarán con sistema de alcantarillado. Esto como parte del programa Unidos por el Agua. Acá hay muchas necesidades todavía en muchos barrios de Medellín, y aquí lo que hemos hecho es visibilizar los problemas, meternos donde están los problemas, ir solucionando, y es lo que vamos a seguir haciendo. Hasta ahora, 30 mil habitantes de Medellín se han beneficiado de esa estrategia de conexión al servicio de acueducto y alcantarillado. La meta al finalizar la administración es que sean 40 mil 200 las instalaciones. Que nos va a valorizar el barrio, que el servicio está mejorando por sectores. Todavía no ha llegado, pero estamos esperando que llegue a nuestro sector. Está mejorando exitosamente. Es una obra muy maravillosa y de mucho servicio para nuestro barrio, pues ya que anteriormente no contábamos con agua potable para nuestro uso personal y doméstico. Llegar con gas a través de la red de EPM va a significar un ahorro muy importante para muchas familias, entre 30 a 40 mil pesos mensuales. Unidos por el Gas tiene la meta de conectar a unas 4 mil familias de la ciudad. Una historia similar se vive en el sector La Palma de Alta Vista. Allí algunos de los habitantes tuvieron que esperar hasta tres décadas para tener algo que parece tan común como el agua potable. En el sector La Palma, Don Oliverio y Doña María, una pareja de esposos, esperaron 30 años para ver cómo los sueños pueden ser realidad. Estamos muy contentos porque ya no la tenemos que hervir, que es lo importante. Como ellos, 432 familias en el sector de La Palma del Corregimiento de Alta Vista se beneficiaron del programa que no solo ha llevado agua potable, sino otros servicios como el alcantarillado. Unidos por el Agua es un plan que ha permitido el saneamiento básico de sectores que en Medellín habían estado por largo tiempo sin la posibilidad de tener servicios básicos como el acueducto y el alcantarillado. Esta noche analizaremos los alcances del programa y qué falta para cumplir los sueños que alguna vez Héctor Abad Gómez demandó para las comunidades más vulnerables de la ciudad. Esto es Punto de Giro. Bienvenidos. Estamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Un programa que siempre trata sobre temas de impacto, de impacto social, de impacto profundo en nuestras comunidades. Y si alguno genera un impacto profundo es justamente este lindo programa denominado Unidos por el Agua, que como hemos escuchado, beneficia ya hoy a cerca de 40 mil familias de Medellín. Y están con nosotros para hablar justamente sobre este bello programa de la administración el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velázquez Correa. Secretario, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Juan Guillermo y a todo el público. Y está con nosotros igualmente el doctor Edgardo Martínez Echeverry, quien entre otras funciones en EPM es el director justamente de este programa Unidos por el Agua. Doctor Martínez, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Juan. Gracias por estar con nosotros y por poder compartir un tema tan lindo como este definitivamente de Unidos por el Agua. Yo quiero comenzar justamente, doctor Martínez, por contar un poquito a grandes rasgos, luego ya estaremos tratando en detalle, pero en qué consiste este programa y cuál es o cuál era realmente su objetivo hasta ahora. Sí, realmente el programa yo diría que más que llevar el acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado a 40 mil 200 familias, es llevar calidad de vida, es llevar desarrollo a las comunidades, es un compendio de muchas cosas, mitigar riesgo geológico en esas laderas, en esas riberas de las quebradas, es llevar, inclusive muy importante, una cultura de la legalidad y del buen uso del recurso hídrico. Yo diría algo más y es facilitar la vida a una cantidad de ciudadanos. Hombre, y es que uno, la verdad, pierde el sentido de las proporciones, secretario, porque uno, pues sí, abre la ducha y está el agua y se le vuelve paisaje. Así es. Pero uno no dimensiona lo que significa para una familia de estas disfrutar del agua potable. Yo creo que es más fácil tener cualquier otra falencia que el agua, el agua es primordial. Yo, pues, se va la luz y uno es capaz de hacer cualquier cosa con la comida, con lo que sea, pero se va el agua y se empieza a dificultar mucho la situación. Uno encuentra en territorio personas que tienen que salir muy temprano, tenían que salir muy temprano a recoger agua para poder que sus hijos fueran al colegio, bañados, desayunados, y hoy solamente con abrir la llave ya tienen todo. Entonces, esto es de los programas que son gratificantes cuando uno escucha a las personas, a los ciudadanos decir qué era lo que tenían antes y qué es lo que tienen hoy. Entonces, en general es un espléndido programa que ya le llegó a 40 mil 200 personas y esperemos que le llegue a muchas otras personas. Recuerden que también ustedes pueden participar con nosotros en el programa, pueden hacerlo a través de la línea telefónica 268-6033, 268-6033, o pueden hacerlo también a través de las redes sociales, arroba telemedellín con el hashtag punto de giro.tm. Doctor Martínez, comentemos un poquito en la parte técnica que significa realmente poder llegar hasta unas zonas por lo general distantes y por lo general bastante complejas. Sí, realmente llegar, aquí tenemos varios riesgos, retos, retos técnicos, retos ambientales, retos sociales. Realmente, desde el punto de vista técnico, como me pide, esto es unas zonas que son marginales, son zonas de difícil acceso, no llega maquinaria pesada, hay que ser toda una infraestructura que es una infraestructura para tener un servicio permanente, bueno, de buena calidad, pero hecho a mano, porque allá no entra una retroescavadora, no entra una maquinaria pesada. Es un reto que realmente es meritorio. Hay unos retos sociales impresionantes porque allá tenemos, en estos cuatro años, hicimos más o menos unas 100 mil interacciones, unas 100 mil contactos, más o menos en unos 7 mil eventos para contactar unas 50 mil personas y otras visitas domiciliarias cara a cara, para precisamente como el reto de la confianza, entrar en esos territorios, los retos ambientales, el reto ambiental de los riesgos del territorio, digámoslo así. Entonces, esto es un programa que está lleno de toda esa, donde la comunidad, y quiero hacer énfasis ahí, fue factor importante y fundamental. La comunidad, con su corresponsabilidad, digamos, donde él pone, él tiene que también poner, poner ese apoyo, esa ayuda al programa. Y ante una interinstitucionalidad del municipio y de parte de la empresa de prestadores de servicios. Hay una cosa que estabas hablando y que es muy importante y es el tema social. Uno llegar a unas comunidades donde normalmente el Estado no llegaba y ellos se sentían casi que rechazados por el Estado, porque tenían una gran cantidad de falencias y nunca se la habían, nunca habían hecho nada para poder quitarle esas falencias. Entonces, ese reto social con las 100 mil visitas que se hicieron, yo creo que fue muy importante. ¿Por qué? Porque cambió, cambió como ese chip en las personas y generó confianza en la institucionalidad, que es muy importante. Porque vieron que lo que se les prometió al inicio del gobierno del alcalde Federico Gutiérrez se cumplió. De hecho, vamos a pasarnos un poquitico de la meta, que es muy importante. Y ya hoy abren su llave y ya les está llegando agua. O sea, ya se sienten que el gobierno está más comprometido con hechos. Claro, y es que decía, escuchábamos una nota, doctor Martínez, de alguien que decía que más o menos 30 años llevaba esperando el agua. Pues decir, tres décadas, son tres décadas, son toda una vida realmente. Así es. Al comienzo del programa fue muy difícil, muy difícil precisamente entrar porque las comunidades no creían. Hubo la necesidad de, obviamente, los líderes de las juntas de acciones comunales fueron fundamentales ahí. Toda esa función social que insistimos y esa interinstitucionalidad entre el municipio y las empresas fue fundamental encontrarnos unidos, encontrarnos con un mismo mensaje. Obviamente, con una promesa, pero una promesa con cronogramas, con hechos y con datos reales. Y que ellos fueron viendo de que cada cosa se iba cumpliendo. Un presupuesto adecuado para hacerlo bien hecho. Bien hecho. Y cuando se hace la primera y esa primera zona, estamos hablando de unas 70 zonas, hemos intervenido. Más o menos unas 70 zonas. Entonces, con esa primera fue la muestra para todos los demás. ¿Que eso sí era qué? Que era posible. ¿En eso tan bueno ciudadano? Eso sí era posible. Que era posible. ¿Cómo se definieron esas zonas, secretario? ¿Cómo se mapeó la ciudad o cuál fue el parámetro que se tuvo en cuenta? Esto era un sueño del alcalde. Cuando él llegó y vio la problemática que tenía la ciudad con el agua potable, él básicamente empezó a decir qué podemos hacer para poder conocer a cuántas personas podemos llegar. Entonces, con EPM se trabajaron dos listas que se mezclaron. La lista de los que están conectados a energía y los que están conectados a agua. Entonces, ahí básicamente nos dio la diferencia de alrededor de 70 mil familias que no tenían el servicio de agua potable. Y se empezaron entonces a analizar cada una de ellas. Y de ahí salió, de todos los análisis, de dónde estaban, cómo podíamos llegar, el presupuesto que se tenía, llegó la meta de los 40 mil 200 familias, alrededor de unas 160 mil personas que están beneficiadas con el programa. Por lo menos. Pero es que es una meta muy ambiciosa, doctor Martínez, es que estamos hablando, es que 40 mil 200 familias, pues eso es un montón. Es decir, 40 mil 200 familias deben tener muchas poblaciones grandecitas del país. Sí, muchas. De hecho, el reto es tan grande que ha sido posible en estos cuatro años que le tengo que mencionar. En el país se ha intentado, no ha iniciado todavía. Esto es lo que se ha hecho en Medellín, es único en el país. Ya hay un programa en el país, en esta administración, se llama Agua para mi Barrio, donde se va a iniciar con 16 ciudades. Escuché que de pronto se amplía a 30 para iniciarlo. Ya hay unos cronogramas, ya hay hechos reales y es posible a corto plazo también que en el país, en varias ciudades se muestre. Pero Medellín ha demostrado, va a ser esa referencia por el éxito del programa. Pues la verdad es que en muchas cosas somos referentes y eso nos enorgullece, es la respuesta al trabajo bien hecho. Tenemos una llamada, Clara Restrepo, desde el municipio de Envigado. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, ilustrísimos señores. Primero que todo, felicitar a Telemedellín, porque este canal es demasiado constructivo y demasiado informativo para todos nosotros los medellinenses. Muchísimas gracias. Yo quiero hablar en este momento que me pongo muy feliz, muy feliz desde todo mi corazón, que llegue agua pura a estos hogares, de estos sitios tan alejados y tan retirados y tan difíciles de llegar y que gracias al esfuerzo de usted como moderador y de los dos señores que están ahí, se pusieron las manos, cogieron las manos y se pusieron a hacer estas obras que es evidente que no es fácil porque conozco el sitio hasta donde se fueron. Les voy a contar una pequeña historia. Alguna vez, cuando yo trabajaba, ya estoy jubilada, cuando yo trabajaba, iban unas niñitas pequeñitas, limpiecitas, muy lindas, a pedir dulcecitos y pedir comidita y cositas. Y yo hacía rapidito, yo le daba cualquier cosita, un día una de ellas ya como de 12, 14 años, me dice, es que, doctora, es que voy a hacer la primera comunión. Y le digo yo, ¿cómo así? ¿Vas a hacer la primera comunión? ¿A qué es esa dicha? Yo quisiera ayudarte. Entonces, le digo yo, ¿pero dónde vives? Para yo ir a ver dónde es que vives y censurarme cómo es tu situación. Salí a la oficina y me mostró, mire, ve esos pinos arriba de donde bajan esos tubos, por ahí arriba, por ahí arriba, al final de esos tubos vivo yo. Y yo, ¿y cómo le parece a usted que...? Y yo, ah, bueno, listo, el sábado, vengan temprano que voy a ir a su casa. Me fui, me fui, me dio susto, pero yo iba con el corazón lleno porque iba a hacer algo. Y llegué, subimos por una carretera que por carambolos, después volcamos a la izquierda, unas peñas que chorreaban agua y suba y suba, loma, suba, perdón, roca que botaba agua. Y yo era con un pie pa' un lado, otro pa' el otro, un pie pa' la pa' el otro, hasta que llegué a subir. Unas casitas de, como los zapatos de manacho, de cartón. Mire, de cartón, de tablas, de latas, de todo, pero en una limpieza y en un ateo. Encuentro otras dos niñas sentadas en la cama, como unas florecitas. Papá y mamá, también demasiado limpios, pero la casita humilde, hasta más no poder, y otro niñito bañándose. Montaba entre tres adobes y por una canoa de guadua bajaba un chorrito de agua. Qué maravilla de historia la que nos cuenta Clara desde Envigado. Esa es la realidad. Y allá fue donde subieron con este programa, doctor Martínez, así de sencillo. Realmente, como les comenté ahora, son 70 zonas, básicamente, obviamente, muy orientadas hacia las comunas 3, la 8, o sea, el sector nororiental, el sector de la comuna 13, el comuna 7, Altos de la Virgen, Olaya Herrera. Son zonas muy de asentamiento, bastante gigantesco, pero también asentamientos en el centro, Iguaná, Moravia. Y estamos en Villatina, aquí al lado también, Villatina, en fin. Todos esos sectores ya están con otra cara, ya están con otra cara. Para resaltar, que estuvimos con el señor alcalde, que presentaron ahora la comuna 13 en La Onda, un sector de 5 mil viviendas. La Onda, Versalles, La Cruz, Bello Oriente. Es una zona bien, que estaban esperando hacía muchos años una solución de esta categoría. Y realmente, 5 mil familias en esa zona, solamente de la comuna 13. Yo quiero volver sobre un tema técnico, doctor Martínez, y es que, como decimos nosotros, en una forma muy coloquial, a esas zonas o a esos sitios no es fácil que suba el agua, como decimos en el común de los ciudadanos. Ese es un reto de los que usted hablaba ahora técnico, porque en muchas de esas zonas durante muchos años se dijo, no es que aquí es imposible bomberer el agua hasta aquí. No, realmente, Juan, el agua estaba ahí, nosotros teníamos la capacidad de tener el agua, inclusive hasta ciertos límites, que es lo que llamamos capacidad hidráulica. El hecho era que regulatoriamente no nos era posible, porque eran zonas que no tenían la legalidad suficiente y no lo permitía la ley. Realmente, el decreto 1272 fue el que nos permitió entrar. Nos permitió entrar y, obviamente, entrar, pero con unas infraestructuras que se llaman no convencionales, que se acomodan a esas condiciones de terreno. Entonces, es una, digamos, regulatoriamente nos fue posible hacerlo. Qué bueno. Secretario, decíamos al comienzo que el reto era técnico, el reto tenía muchas aristas. Demasiado, sí. Pero ese reto de llegar con una promesa que de pronto ellos pensaban que era una más, me imagino que eso no fue tan fácil. Es decir, supongo que en el comienzo el escepticismo era el factor general. Era el factor general, definitivamente. Las personas no creían que le íbamos a cumplir, pero con las visitas que se hicieron, muchas de ellas familia por familia, los líderes sociales que se portaron a la altura, tuvimos un acompañamiento de todos los líderes sociales. Entonces, eso hizo que ellos fueran viendo que el programa sí iba caminando. Cuando le empezamos a colocar el cronograma y ya tenía el presupuesto para lo que se iba a realizar, empezaron a ver, esto ya se está convirtiendo como realidad, y empezaron todos a trabajar. Y de hecho, son unos defensores en este momento de la infraestructura, son unos defensores, y les cambió, como dije ahora, les cambió el chip completo, y ya empezó a generar algo que es muy importante en los ciudadanos, y es tener confianza en la administración. Porque ahí, Juan, me gustaría complementar, es que antes de llegar con esta infraestructura, ¿qué había? Ellos, complementando la respuesta anterior, ellos se pegaban en forma anormal, de la infraestructura aledaña, cercana de la empresa, o de una quebrada más arriba, en una forma irregular, se pegaban del agua de la empresa, pero no habían alcantarillados. Entonces, las enfermedades, la población vulnerable, los niños con enfermedades, porque es que el agua estaba en presente, pero en los terrenos. El hecho es que el consumo, por ejemplo, claro, cuando no estaba normal, el consumo era de 37 metros cúbicos por vivienda al mes. Ahora, cuando tienen el servicio en una forma normalizada, disminuye a 12. A 12. A 12 metros cúbicos por vivienda al mes. O sea, hay un ahorro, había un desperdicio, claro, no costaba, entonces, obviamente. Entonces, ya con una infraestructura, con una prestación del servicio normal, con buenas características, ya la situación es la racionalidad y el buen uso ya es distinto. No, tenemos todavía muchísimo para hablar sobre este tema maravilloso, este programa Unidos por el Agua, que le ha llevado este preciado líquido a más de 40.200 familias de Medellín. Ya regresamos aquí en Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, tratando temas de importancia, de trascendencia, de impacto en nuestras comunidades. Y este, por supuesto, este programa maravilloso de Unidos por el Agua, sí que impacta a la comunidad. Y vale la pena señalar, secretario, para unir un poco la respuesta anterior, que justamente parte del programa es hacer conciencia a esas familias del buen uso, enseñarles realmente cómo se maneja el agua adecuadamente, y es lo que lleva a que justamente esa medida del consumo baje a unos estándares racionales. Claro. Nosotros tenemos acercamiento familia por familia, y les damos algunos tips también para poder ahorrar. El tema básicamente, básicamente, no solamente es el ahorro, sino en la parte ambiental, es que antes todo lo que eran las aguas residuales iban a las quebradas o a las mismas vertientes o a las mismas zonas cercanas a sus viviendas, y eso generaba un inconveniente ambiental muy grande. Ahora con esto ya se conecta el alcantarillado con los colectores que van al lado de las quebradas, y ya se están recogiendo todas estas aguas residuales. Entonces, ambientalmente, lo que se ha hecho es gigantesco. Qué bueno. Y eso me permite justamente ampliar un poquito, doctor Martínez, el tema del alcantarillado, que lo hemos tocado así muy rápidamente, porque claro, nos centramos un poco más en el tema del agua, de que abrimos la llave y sale el agua, pero es que el agua que sale luego hay que darle la salida adecuada con un impacto medioambiental enorme. Contemos un poquito de cómo se complementan esas dos actividades. Sí, realmente hemos construido en este programa 15 kilómetros de alcantarillados, que pues muchos de ellos están a ese lado de las quebradas, o sea, más o menos unas 20 quebradas se han beneficiado, ya es una situación de los olores, fuera de que con el alcantarillado, entonces ya el agua no está por los caminos donde jugaban los niños produciendo enfermedades, entonces ya la misma quebrada ya se están saneando. Hay un barrecito muy bonito, Unión de Cristo, en la Comuna 8, en donde se construyó al lado de una quebrada, pero era invivible por los olores. Ahora ya están animados, porque ya no hay los olores, ya están animados para poner bonita esas quebradas, o sea, ya le están paisajeando, sembrándole árboles, sembrándole flores, y se está transformando, porque los territorios se transforman con un programa de eso. Y es bueno recordar que esa agua en esos barrios iba por la calle, y de ahí va la quebrada, y entonces se generaba un ciclo complicadísimo de contaminación. Exactamente. Hay otro tema, y es que no solamente con este programa se llegó con acueducto de alcantarillado, se llevó también a mejorar todo el entorno, es decir, se construyeron las escalas, se construyeron aceras, se construyeron vías para poder que tuvieran un mejor acceso a su vivienda, para mejorarles esa calidad de vida. Antes tenían que bajar, y uno observaba las fotos de cómo era antes el barrio, lo que es ahora, y uno podría ver que ellos tenían que subir por un camino de pura tierra, en que uno no sabía cómo no pasaba algo, en un aguacero, en una lluvia, porque era difícil acceder. Ahora, entonces, tienen las escaleras, tienen las barandas, tienen unas zonas mucho más amplias para poder acceder a sus viviendas. Claro, por eso hablábamos al comienzo de un cambio de vida. Y justamente en ese tema, también quiero tocar algo, que por ahí se mencionó, doctor Martínez, en una respuesta anterior, pero que es muy importante destacar, que es el tema del riesgo geológico, porque es que esa agua corriendo por ahí, en unas zonas de ladera, como esas de los barrios de Medellín, en esos sectores, era un peligro enorme, inminente, de un deslizamiento. Sí, de hecho, permanentemente, se presentaban hechos, de estas situaciones, y se siguen presentando en algunos barrios que no hemos intervenido, y aunque nosotros, obviamente, no estamos, digamos, mitigando la montaña, de todas maneras, sí se ha demostrado que el acueducto y el alcantarillado mitiga, mitiga ese riesgo, mitiga ese riesgo. No garantiza, por supuesto, pero sí lo mejora. Tanto esta infraestructura civil que en parte sirve de proteger la red, proteger la red, sirve igual para la movilidad, y para garantizar también que fluya el agua y no se detenga en ninguna parte, que ayuda precisamente a mitigar ese riesgo. El mal manejo del agua es el causante de muchos deslizamientos grandes que han ocurrido aquí en Medellín. Entonces, el manejarla mejor, que es lo que se está haciendo en este proceso, y en esas laderas, porque todo este programa fue en las laderas, en la parte alta de Medellín. Creo que fue un acierto muy grande. Hombre, y vale la pena también señalar dentro de ese mismo cúmulo de beneficios el tema del impacto muy directo en la salud, porque es que, es decir, yo supongo que los índices que había de enfermedades gastrointestinales y de otro tipo de situaciones muy parecidas por el consumo de un agua... De un agua no tratada. ¿Era enorme? Claro que sí. Algunos de ellos podían tener agua tratada que cogían de la misma red de empresas públicas, pero mal cogida, pero muchos de ellos tenían entonces aguas de las quebradas aledañas que no eran ni aguas tratadas ni aptas para el consumo. Y eso generaba unos problemas gastrointestinales fuertes, sobre todo en los niños que son los más vulnerables, o las personas de la tercera edad o personas más adultas también. Esto hace que se bajen todos esos índices. Es muy importante, muy importante. El otro tema que también tenemos que observar y es que por eso fue que Héctor Abad Gómez fue seleccionado, el nombre de Héctor Abad Gómez fue seleccionado para darle el nombre a este programa. ¿Por qué? Porque él era un médico y él tenía mucho que ver o lo que él decía es si no tenemos agua potable para entregarle a nuestros niños o a nuestras familias vamos a seguir con una gran cantidad de enfermedades solamente por ese hecho. Entonces, y trabajó, hizo activismo, hizo de todo para poder llegar y hoy ya estamos cumpliendo ese sueño que él tenía. Claro, y es que todos recordamos su pasión por la salud pública, que ese fue un apóstol realmente del tema y yo creo doctor Martínez que mejor nombre era imposible para este programa. La salud obviamente es uno de los pilares de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene el mundo, 17 objetivos, este programa realmente le apunta a varios de ellos, a muchos de ellos, uno fundamental, la salud, la pobreza, mitiga pobreza por empleo, por la actividad y el desarrollo que promueven en estos territorios, el bienestar, el bienestar y obviamente específicamente la universalización del acceso al agua potable y el saneamiento básico que es el que en última instancia ayuda a la salud y al bienestar de estas comunidades. Claro, bajemos un poquito a lo humano, secretario, porque es que estábamos viendo esas notas al comienzo y uno ve esa alegría, uno ve esas sonrisas, uno ve esa satisfacción de ver realmente el agua y yo me imagino que las historias humanas que ustedes vivieron en cada una de las entregas, pues decir, eso daría para una enciclopedia. Más o menos, pero lo más importante de esto es que le llega a uno al corazón, definitivamente, eso es algo que en definitiva uno cuando se encuentra con esta familia le cuentan qué era lo que tenían que hacer y hoy cómo están, es muy gratificante, definitivamente, sin duda es muy gratificante. Sí, yo creo que eso ahí es de, debe estar uno con el lágrima aquí siempre en todo el momento, doctor Martín. Sí, en esa interacción muy emotiva, esa interacción social que lo que pasa, digamos, en uno de los baluartes del programa fue esa parte social que hemos hablado que se hizo en el ante, en el durante y en el después de cada intervención, en el ante, pues para precisamente toda esa interacción con los líderes, pero llamar a las comunidades, nosotros citábamos a una comunidad al barrio y asistían 300 personas y a escucharlo del agua a escuchar cómo se iba a hacer toda esa interacción y todo ese proceso casa a casa restableciendo la confianza, restableciendo, estableciendo metas, viendo ese tema de la corresponsabilidad, que ellos nos ayudaran a proteger la infraestructura que se iba construyendo, que nos ayudaran a apoyar pues a que se organizara la comunidad para hacerlo más factible, todo eso y ver la interinstitucionalidad entre el municipio y la empresa de servicios públicos, en este caso EPM, fue un triángulo comunidad, empresa, municipio que lo hace posible, sin ese triángulo no es posible. Y yo creo que eso vale la pena profundizarlo, secretario. Pues hay un tema, de pronto antes de profundizar, ahorita hablaste de empleo y de la forma también de llegarles a ellos es decirles señores, aquí vamos a tener alrededor de 1.100 empleos, pero muchos de ellos van a ser de su comunidad y tuvimos casi que el 50% de los empleos fueron de personas de cada una de estas comunidades y eso es impresionante. El sentido de pertenencia es único. Y vale la pena insistir un poquito realmente en esa alianza es que esa alianza es muy ganadora y efectivamente usted lo decía hace unos minutos esa es la marca y el sello de Medellín. Yo creo que buena parte de todo este desarrollo social es justamente de esa simbiosis o esa sinergia entre dos entidades tan importantes. Exacto. Lo primero es que EPM es fundamental para Medellín. El hecho de que EPM exista y que el municipio de Medellín sea su dueño hace posible una gran cantidad de programas y de acciones en el territorio que benefician la ciudadanía. Entonces eso es importante. En este programa y en todos los otros programas que tenemos con EPM hemos trabajado unidos y eso es muy importante que la administración EPM y la comunidad porque no puede estar por fuera la comunidad trabajen en una llave para poder que todos estos programas sean o se puedan realizar. Si alguno de ellos falla va fallando como los programas. Entonces siempre tenemos que estar los tres y en este caso EPM es una yo lo llamaría una bendición. ¿Por qué? Porque si no estuviera EPM sería muy difícil llegar con todo lo que nosotros tenemos a la ciudadanía. Nosotros hoy tenemos la mejor cobertura en acueducto, en alcantarillado, en energía y en este momento también la mejor cobertura en recolección de basuras en la parte de aseo y eso es gracias a que estamos trabajando continuamente EPM y nosotros en pro de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Claro, eso de pronto doctor Martínez dificulta un poco el hecho de que como usted indicaba hace algún rato el programa se quiera replicar en otras comunidades o en otras zonas del país porque digamos la voluntad está ahí ven las bondades justamente de lo hecho en Medellín pero es que entonces cuando van a ver la práctica donde no hay unas empresas públicas donde no hay esa unión entre empresas públicas de carácter municipal y el municipio no es tan fácil. Sí, yo resalto y creo que uno de los principales factores de que en el resto del país no se haya podido desarrollar ha sido básicamente esa dificultad en ligar el trabajo conjunto entre los municipios con esto con la empresa de servicios públicos ese pilar es fundamental es fundamental creo que este gobierno lo tiene como reto lo va a va a incentivar ese propósito y si lo es fundamental lograrlo con esa con esa forma pero van a tener que superar esa situación que en Medellín por fortuna pues la vivimos con total satisfacción y justamente si bien es un reto en el resto del país pues sigue siendo un reto nuestro porque haciendo matemáticas de coquito como decíamos nosotros pues estábamos hablando de unas 70 mil familias mapeadas y estamos hablando de que la meta se cumple que es de 40 mil 200 pero mal contadas pues quedan 30 mil contemos un poquito de ese reto porque es que queda pendiente una tarea por hacer y así además lo explicaba el alcalde de la ciudad hace un ratico en la nota así es tenemos todavía unas unas 30 mil familias aproximadamente que dentro de esas cuentas iniciales no tienen el servicio de agua potable hoy algunas de ellas sobre todo las que están por encima de la cota que es de servicios públicos es más complicado llevarles algunas otras personas que de pronto están en el en retiro de quebrada también es difícil es difícil porque son zonas de protección pero ya por ejemplo EPM tiene para los próximos cuatro años una ya tienen dentro del programa 13 mil viviendas 13 mil familias que le va también a llegar con el servicio de agua potable y esperemos que muchas más porque a estos tipos de programas que los tiene los saca un alcalde pero que son beneficiosos para la ciudadanía yo creo que se debe dar continuidad y llegar a los que más se pueda se pueda llegar para que tengan este 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 tengan el agua potable en sus casas claro y porque realmente un programa de esta naturaleza no tiene nombres ni apellidos realmente están enfocados a mejorar la calidad de vida y no hay nadie que se oponga este proyecto y de hecho si ya Empresas Públicas lo tiene tan diseñado estamos seguros de que habrá una gran continuidad creemos que sí ya hay aprobado estos 13 mil como un case inicial para la próxima administración obviamente estamos dentro del empalme y seguramente se va a refinar el programa se va a hablar del y hay un punto importante y es que ya Medellín logró un avance significativo la idea sería también expandirlo a todo el área metropolitana hay grandes necesidades en Bello en Itagüí y en diferentes poblaciones de hecho ya comenzamos algo en ya comenzamos con 3 mil familias entre Bello y Itagüí que se entregarán el próximo año dentro del programa que ya inició de esto para evitar las pérdidas de agua entonces pero algo muy similar y la idea sería expandirlo ya Medellín obviamente la idea sería continuarlo para bajarle esa brecha esa brecha pero obviamente cada día el reto va a ser mayor por los procesos inclusive migratorios que cada vez la ciudad está todas las ciudades del país y del mundo están sometidas a estos procesos migratorios que efectivamente va a haber el reto de cómo llevarle esos servicios básicos pero es una magnífica noticia que además se pueda expandir el programa a otros municipios al área metropolitana y que sigamos hablando de más y más familias llenas de alegría por supuesto de satisfacción cuando ven que el agua potable ha llegado a sus hogares vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para la parte final y las conclusiones de este programa hoy realmente sobre un tema extraordinario un tema que nos llena a todos de satisfacción como es Unidos por el Agua ya regresamos Estás viendo Punto de Giro Este es Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín estamos hablando sobre Unidos por el Agua un programa con la alianza entre la alcaldía de Medellín y APM que ha llevado el líquido vital a más de 42 mil familias en esta administración y vale la pena señalar secretario que de alguna manera ligado a este programa hay uno que lo complementa de alguna manera que es el programa del mínimo vital del agua contemos un poquito eso que es y cómo ha impactado también estas zonas de Medellín bueno el programa mínimo vital de agua cumplió 10 años y en este momento tiene alrededor de unas 52 mil familias que son beneficiadas ¿cuál es el tema? el tema es que cada familia de estas que cumpla ciertas condiciones puede tener puede llegarle puede tener un subsidio de 2.5 metros cúbicos de agua al mes por cada persona que esté en su ficha del CISB ¿cierto? muy bien entonces este programa también lo pegamos al programa Unidos por el Agua y las personas que accedieron a esta agua potable si cumplen los requisitos del mínimo vital también pueden tener ese beneficio ese subsidio de esos metros cúbicos de agua lo bonito de esto es que a ellos también se les hace todas las capacitaciones para que manejen racionalmente este el agua y el 50% de estas 52 mil familias les llega la factura de acueducto alcantarillado en cero ¿por qué? porque solamente con este con estos 2.5 metros por cada persona que esté en el CISB son capaces es el consumo en el mes entonces pagarían cero y eso que bueno porque de todas maneras es otro elemento de cultura desde el consumo porque no podemos dejar de lado doctor Martínez que claro cuando estos programas llegan a esas viviendas digamos que se formalizan los servicios es decir ya hay un contador ya hay unas facturas entonces claro también ellos se cuidan porque se cuidan primero de que la factura no sea alta o que sea cero y segundo de estar también al día porque no pueden perder esos beneficios si esa racionalidad económica sirve para el no desperdicio entonces como hablaba ahora cuando había estaba sin la presencia de la infraestructura 35 metros cúbicos el hecho de colocar la infraestructura solamente una infraestructura formal ya baja a 20 metros cúbicos o sea el desperdicio era por fugas y por lo artesanal que había de las redes y ya el hecho de normalizar y de pagar el servicio la racionalidad económica se baja a 12 12 es el promedio de consumo normal ahora el problema obviamente en estos estratos 1 y 2 que tiene subsidios y contribuciones subsidios esto la cuenta de servicios de la Cueductura Alcantarillado no es alta y no es lo demuestra lo que es que el 95% paga está está al día está al día o sea no es un problema de poder adquisitivo porque está subsidio con el mínimo vital obviamente a la mitad le queda en cero pero los que tienen que pagar pagan el 95% y ese 5% hay programas de financiación o sea que está el 100% cubierto valoran totalmente lo que han conseguido y no podemos terminar el programa hablando de un hermanito de esta estrategia de Unidos por el Agua que es Unidos por el Gas contemos un poquito ese programa cómo va y qué pretende este programa pretende conectar al servicio de gas domiciliario a alrededor de una inicialmente eran 11.300 familias ya lo logramos ampliar en 780 más o sea que vamos a llegar por los lados de unas 12.000 12.000 y punta de hecho ya tenemos conectados 11.130 y nos quedan falta y los otros ya están en proceso de conexión porque ya ya se realizó todas las etapas iniciales que es lo importante de esto lo primero es que el municipio está está entregándole gratuito haciendo como un subsidio para la conexión desde la línea madre de gas hasta el contador el contador exactamente de ahí en adelante empresas públicas de Medellín está financiando también le da algunos beneficios y financia hasta 120 meses la conexión interna de las viviendas entonces es un beneficio gigantesco y ya pues como te digo ya llegamos a la meta la meta era los 11.300 y vamos a llegar casi que a 12.000 12.000 un puntico más claro y así como hablamos de los beneficios enormes que tiene la llegada de Unidos por el Agua Unidos por el Gas tiene otro otro montón de beneficios doctor Martínez claro obviamente está el ahorro de energía entonces obviamente va a ser una cuenta ya más menor menor obviamente tener esa posibilidad de diferentes opciones para su coser para sus alimentación para el calentamiento del agua en fin todas estas cosas hace posible de que sea una mejor en última instancia mejor calidad de vida claro hay otro tema que es importante ahí es que el solo hecho de tenerlo por este tipo de tuberías que es mucho más segura que manejar la pipeta entonces la pipeta tenía dos cosas lo primero el costo y lo segundo el riesgo con esto estamos minimizando estos dos factores claro e incluso hay un factor que tampoco podemos dejar de lado secretario y era el tema de las rentas ilegales estaba muy ligado al tema de las pipetas y justamente de esa distribución en los barrios populares normalmente a cada una de estas pipetas le ponían un precio a algunos de estos grupos ilegales en los barrios entonces al usuario final le llegaba mucho más costosa la pipeta y en este momento llegándole el gas ya por la red pues se van a bajar todos estos costos en este caso supongo yo y es un poco la pregunta doctor martínez que son retos muy parecidos a los de unidos por el agua otra vez retos económicos retos ambientales y retos sociales son servicios básicos y vamos a esta población vulnerable precisamente estamos yendo a estos barrios y creo que ya se hace más integrar el programa con agua alcantarillado y con el gas hay un tema y es que todo es para es beneficiando a estratos unidos eso es fundamental todo eso y eso es fundamental en este mismo tema así como se hizo con el agua que se hizo ese mapeo pues digamos que empresas públicas ya tiene el panorama general de este tema del gas si bien la meta inmediata pues son ya esas familias ese número ya establecido el reto es muy grande en Medellín ya el global el general realmente si hay una población grande por más de 100 mil más de 100 mil sin conexión 100 mil y bueno y como todo el reto será ese ¿no? sí así es alcanzar esa meta pues realmente son temas bien importantes y vale la pena señalar que estos programas o estos proyectos ambos tanto unidos por el agua como unidos por el gas quedan ya con su planteamiento con su estructura incluso con los recursos justamente para que puedan seguir exactamente pues nosotros inicialmente fue difícil comenzarlos pero ya tenemos toda la experiencia todo el recorrido tenemos todo el know-how de poder realizar y poder llegarle tanto con el gas como con el agua potable a estas poblaciones yo creo que hay que darle continuidad a estos programas y se nos quedó un detallito para terminar porque es justamente la inversión unidos por el agua fue una inversión muy significativa si entre las empresas públicas casi 136 mil millones para redes el tema de redes fueron 136 pero juntando esfuerzos eduis bimet el municipio fueron casi 250 mil millones de pesos 250 mil millones de pesos solamente en unidos por el agua pero 250 mil millones que creo que imposible mejor invertidos y en unidos por el gas fueron 7 mil 300 millones de pesos 7 mil 300 bueno pero realmente esa platica sí definitivamente se ve y para la continuidad de lo aprobado para continuar unidos por el agua ya hay presupuestos por más de 70 mil millones en redes solamente en el caso de parte de pues es una magnífica noticia que efectivamente estos programas de un calado social indiscutible quedan efectivamente ya muy diseñados para que continúen beneficiando a las familias de Medellín muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a ustedes televidentes porque efectivamente hemos querido compartir un programa maravilloso como este de unidos por el agua y por supuesto de unidos por el gas y no olviden la buena noticia Telemedellín llega a la parrilla de DirecTV y estaremos en el canal 151 a ustedes muchísimas gracias que tengan una muy buena noche y los invitamos a continuar con nuestra programación una buena noticia una buena noticia de la parrilla y no olviden ¡Gracias!